Música ¿Están permitiendo el comercio ambulatorio de venta de pescado? Si, sin ninguna, como le puedo decir, seguridad, el producto en la calle se pone en plena vía Pública, en todo el sol, todo el aire, acá nos controlan lo que dije, control de sanidad La sanidad, sanidad, todo ¿Ustedes se sienten afectados? Nos sentimos muy afectados, mire ahorita como está acá el mercado, silencio acá, en el sector pescado Hay como 10 vendedores de pescado en la calle, ya hemos expuesto nuestro problema ¿Se está permitiendo la venta ambulatoria de pescado? Se está permitiendo en presencia de los municipales, de los señores municipales ¿Los mismos municipales permiten? Los mismos municipales, yo he visto que los mismos municipales permiten esto En cada esquina, en la esquina afuera venden pollo en toda la esquina, y acá de por el ciña Y se ponen ahí dos vendedores, aquí en el sector de por acá, acá en el mercado de la parada de los Alberto Sánchez también En las puertas de ingresos se ponen a vender, o en las esquinas Pero los municipales miran y no hacen nada, esa es mi preocupación realmente, cada vez estamos... ¿Ustedes han presentado su queja? Hemos presentado nuestra queja, pero todavía hasta ahora no encontramos solución No hay respuesta No hay respuesta a nada, y eso siempre es nuestro reclamo, o sea que nos vemos perjudicados por los vendedores ambulantes, los que venden pescados en la calle Muy bien, bien, seguimos recogiendo el malestar de los comerciantes de venta de pescados Señora, ¿cómo está? Bueno, acá estamos bien, estoy trabajando, pero sufriendo por la venta ambulatoria de acá de Cartabio ¿Se está permitiendo la venta ambulatoria de pescados? La venta ambulatoria, y eso ya tiene tiempo, desde que estábamos en pandemia, y siempre nos hemos quejado, pero hasta ahorita no vemos nada ¿Ustedes ya han presentado sus quejas? Sí, ya han presentado esas quejas ¿Ha tenido respuestas? No, hasta ahorita no tenemos respuestas, seguimos esperando aquí, que nos presionan bastante con el control del pescado, del pilaje y todo Y nosotros aquí, esperando nada más que venga la gente, porque la gente más compra en la calle En toda la tierra, en todo el sol, y nadie dice nada ¿Se sienten afectados? Claro, nosotros bastante, porque acá todos nos controlan Todos nos controlan, nos cobran por el peso, tenemos que pagar la mesa, todos estamos un poco atrasaditos, pero ¿qué vamos a hacer? Si no hay, no hay venta casi acá en el mercado, dentro del mercado no hay venta Aquí miren, miren señores, ni un comercial ni un... ¿Prefieren comprar afuera? Sí, prefieren comprar afuera, en toda la tierra, en todo el sol, prefieren comprar ahí Porque venden en la parada, ahí se ponen por donde se les da su gana, los señores que venden, hay como 10 vendedores ambulantes de pescado Hemos visto, hemos visto unas pintas afuera donde... ¿Está prohibido el comercio emulatorio? Ese pescado no tiene revisión médica, no pagan el pilaje, no pagan nada, lo que todos controlan acá nosotros tenemos que pagar Entramos aquí, estamos pagando ya, el pilaje que traemos El comercio es libre para todos, pero estaría más que menos por acá afuera ¿Se está permitiendo la venta ambulatoria de pescado en los exteriores? Tendría que ver el tema de acá los... ¿No los afecta a ustedes? Sí, nos afecta un poco el tema de los exteriores ¿Qué nos afecta? Pero eso se encarga ya... ¿Commercialización? ¿Qué nos vale decir si los que se encargan son... Muy bien, se está permitiendo, se está permitiendo el comercio emulatorio de venta de pescado Sí se permite porque nadie hace nada afuera Nosotros sí damos las quejas ¿Ustedes ya han presentado sus quejas? ¿No ha habido respuesta? No, no hay respuesta Y siempre damos las quejas porque los ambulantarios venden aquí, alrededor del mercado Contra nosotros nos afecta, como negociantes nos afecta ¿Se está permitiendo? Se está permitiendo Muy bien